Y ya se ocultó la luna, luna, lunera, ya se ocultó la luna, luna, lunera, y abierto sus ventanas la piconera, mare y el piconero, va por la sierra cantando con el lucero, con el lucero. Ya viene el día, ya viene el día, ya viene madre, alumbrando sus claros los olivares, alumbrando sus claros los olivares, ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no, por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón, por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Ya viene el día, ya viene el día, ya viene madre, alumbrando tus claros los olivares, alumbrando tus claros los olivares, ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no. Como nadie te ha querido en el mundo, te quiero yo, la piconera con el picón, por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón.